un codo, pero estructuralmente esto ya no se puede, no le hacemos control de calidad. Es más, si alguien compra una colección domiciliaria de Pacto, no le doy ningún tipo de garantía. Acá, acá sí va pegamento. Acá entra el tubo con bañillo de jefe. Entonces, sabemos que el PVC sufre un daño. Nosotros lo hacemos, es producto nuestro. Pero recomendamos que si la tubería que se está usando es una tubería SN2 o SN25, este accesorio que se va a calentar y que se va a estirar, debería ser poco menos de un tubo más grueso, de un tubo serie 20 o SN4. ¿Para qué me garantice que al momento en que yo he estirado acá, este espesor, que es el más desfavorable, sea igual que una tubería SN2 o SN25? Si yo lo hago a partir de un tubo SN25, esto ya es un tubo fuera que no tiene ninguna garantía. Y a las operadoras les pasa, porque a ellos siempre se les rompe acá. O sucede lo que vimos en los otros. Como acá no hay nada que nos pueda sostener, ¿qué pasa? Que a veces el pegamento no coge bien y esto termina metiéndose. Esto es lo que hemos visto en las fotos. Esto lo hacemos nosotros, no lo recomendamos, pero si el cliente pide, tenemos al menos el cuidado de hacerlo bien, hacerlo de un tubo que ofrezca las garantías. Pero esto también evolucionó. Entonces, de un sistema que esto no lo hacemos nosotros, lo hace un tercero. Nosotros le verificamos, le hacemos el control de calidad a este taller. Pero hay talleres que nadie los controla. Entonces, si yo voy a hacer una obra que es un par de cuadras y que tengo 50 colecciones domiciliarias, en todo caso, el taller que va a ser esto, como son 50 unidades, pues ya me las vié porque las necesito y las puedo chequear y te las puedo cambiar si una salió mal. Pero y si son mil y me las piden que las entreguen una semana, pues solo no lo voy a poder, voy a tener que traer gente al momento, los decapacitos, te enseño algo así y entrego a las mil y me revisas las buenas y si encuentras alguna, te la cambio. Pero ella es un poco tedioso. Eso también evolucionó. ¿Sí? No le entiendo. ¿Esto? Ya. ¿Si se mete? No, no tiene. Ah, claro. Puede ocurrir eso. O sea, si no está bien sonado acá o pegado, a veces está pasando la plancha compactadora o el rodillo y ahí nomás se termina introduciendo. Debería tener un toque, ¿no? Claro, eso se ha, eso se ha solucionado con esto, ¿no? Y eso es cuando ya es prácticamente pasando, ¿no? Se evoluciona con los dos, ¿no? Esta es una silla inyectada. Entonces, acá no hay nada calentado, nada doblado, ¿sí? Y este es un codo inyectado. Entonces, no tengo problema de dimensiones, porque esto es un molde. Y es la máquina que lo saca, lo saca, lo saca, lo saca igual, ¿no? Y nosotros, acá nosotros sí podemos dar la misma garantía que doy por las tuberías y sus anillos, lo puedo dar por esto. Si alguien me pide esto, igual, tú quieres esto, te lo puedo proveer, pero acá no te doy garantía. O sea, si esto se rompe más adelante, este tubo está calentado, está doblado. O sea, no es mi producto. Es más, yo no lo he hecho. Lo he hecho un tercero. Yo he subfabricado los tubos. Sí. ¿Es que no tocaría menos? ¿Hay algo? No, 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 no. ¿El primero? Eh, pues resulta que no, miren. Porque acá hay costo de tubería, costo de material, y hay costo de transformación. Y hay costo de mercadeo. ¿No? 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 Igual. Igual. A veces no estoy haciendo más competitivo esto. Sí. Más garantía. Ah, esto, por supuesto. Tiene un tope. Ah, sí, tiene un tope. Por eso les quería mostrar, quería mostrar para que vean esto. Entonces, acá tiene un tope. Entonces, si yo introduzco esto, eh, no sé si van a escuchar en este caso. Ya no entra más. Tiene un tope, ¿no? Y esta es una... Igual se la paso porque la quiere... Sí. 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 Sí, vamos a ver acá. Vamos a ver. Bueno, entonces, así como evolucionaron los accesorios, las paredes vimos que también evolucionaron. Este, de una pared convencional a una pared estructurada, hay paredes perfiladas. Voy a hablar un poquito de la pared estructurada porque la convencional ya la conocen, ya saben que se clasifica por rigideces. La tubería de pared estructurada lo que ha hecho es evolucionar, mejorar el tema de la pared. Vamos a hacer una pared estructural mucho más resistente. Tanto así de que en una tubería de pared corrugada, como la pueden apreciar ahí, no existe la serie 25 o no existe la rigidez 2. La rigidez mínima de un tubo corrugado es 4. O sea, por su propia estructura de la tubería, no existe la serie 25 acá. Lo mínimo es 4. Eso es lo que ha permitido mejorar una tubería corrugada. Tiene mayor rigidez. Y bueno, como decía a mi inicio, nosotros tratamos de ser lo más transparentes posible. Fuimos los únicos que introdujo esto. Tuvimos mucha pelea con la competencia. Nos tiraron por abajo del producto. Y bueno, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Tenemos proyectos muy grandes con esta tubería. Y hoy día hay 4 fabricantes más. Así que eso significa que si nos están siguiendo es porque estamos haciendo bien las cosas. Y eso es una prueba. Entonces, ya existen más fabricantes con la misma norma de este tipo de tubería. Que nosotros la recomendamos. Es una tubería corrugada. Algunos le llaman pobre pared. O tubería estructurada. Pero siempre manteniendo su rigidez, obviamente. Entonces, en un sistema de estos... Entonces, en un sistema de estos... Entonces... A